Recuerdo la memoria de un amor, esta canción para sentir emoción. Te quiero mi cariño, te amo, solamente deseo en respuesta. Por favor, ayúdame cuando quieras saberme, por favor, contéstame, mi amor. Te quiero mi cariño, es esto realmente lo que quieres? Te quiero mi cariño y la mentira, porque eso es solo lo que tienes. Te quiero mi cariño, te quiero mi cariño, me cuesta realmente lo que quieres? Te quiero mi cariño y la mentira, porque eso es solo lo que tienes. Te quiero mi cariño, te quiero mi cariño, te quiero mi cariño, lo que tienes en tu mente. Te quiero mi cariño, te quiero mi cariño, te quiero mi cariño. Te quiero mi cariño, te quiero mi cariño, te quiero mi cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!